...en la próxima gestión. Con miras a consolidar el proceso de industrialización, la última reunión del Gabinete Ministerial priorizó algunos ajustes para apretar el acelerador en este proceso y mostrar los resultados desde los primeros meses de la próxima gestión, informó la Vice Ministra de Comunicación, Gabriela Alcón. Y vamos a empezar a mostrar lo que significa la industrialización de nuestras empresas, la más de 150 plantas que se han mostrado y que se ha instalado, que se ha proyectado. Entonces ya vamos a mostrar los resultados de la misma. Tenemos dos que hemos entregado, que es en Epica, en Cochabamba, la de Yipi, que tiene que ver con una planta de continuidad de industrialización, pero hay muchas otras que se van a ir mostrando. Entonces vamos a acelerar en ese sentido la industrialización que les hemos hablado, la sustitución de importaciones que nos permita tener esa economía de base ancha se va a ir mostrando ya desde los primeros meses y ese es el objetivo que tenemos. Preciso que el Gobierno Nacional cuenta con un proyecto hacia el Bicentenario y que en esa tarea todas las entidades estatales continuarán a partir de enero de 2024. Este es el momento que nos permite también poder ajustar algunos temas y pisar el acelerador, como les decía la vez pasada, porque el resultado de la industrialización, de la estabilidad económica, del proyecto que estamos planteando hacia nuestro Bicentenario se va a empezar a enfocar desde los primeros días y ese es el objetivo que tenemos. Porque lo más importante, les habíamos señalado, es mostrar esa economía de base ancha que nos permita tener esa sostenibilidad, ese valor agregado y todo lo que significa la Bolivia es el Bicentenario. Complemento que en esta última reunión de gabinete de 2023 se realizó también ajustes al trabajo de la función pública, con miras al 2024. Atención, noticia de último momento, en nuestra unidad móvil en Cochabamba habla el viceministro.